...de soportar la falta de experiencias, pero no voy a aguantar estreches de corazón. No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones. ...de cariño y besos de honor. Díganse odios y traiciones. Cuantas cosas se tiran en la guerra del amor. Las palabras son cochillas cuando las manejan odios y traiciones. Estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti. No voy a aguantar, tú no puedes demostrar. Hoy no voy a aguantar estreches de corazón. Oh, 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 oh. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Mi corazón, mi vida, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Venano, que peines en la cama, que los gigantes te van a trazar. Oh, 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 oh. No voy a tres, voy a un avión. No necesito a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Al rededor como mi rey. Hoy en la voz, no necesito a nadie, a nadie, a nadie. Al rededor como mi rey, por el amor. Al rededor como mi rey. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No veo otra cosa que yo pueda hacer. Por eso yo no voy a ser, voy en avión No necesito hablar, no hay nada de reloj No voy a ser, voy en avión No necesito hablar, no hay nada de reloj Cuando era mi nena nunca fui muy lisa Moría bebiendo como un animal Y aunque te dicen que soy muy mixta Veo es que tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí en Family World Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Nunca sortié trampas del amor Nada nos guida Nada más quiera Nada más quiera Trae el amor de música ligera Nada nos guida Nada más quiera Nada más quiera Nada más será Nada más será Nada más será ¡Bravo, gracias!